Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo de mi amor Yo soy hijo de Dios Yo soy rodeado por los pasos del mar Yo soy rodeado por cañones de libertad Quidimos liberados De la caruna Somos los hijos Yo soy rodeado por cañones de libertad Oh, 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 oh Abre ser más para que yo cao bien Cuando la luz de tu muerte Oh, 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 oh And the Holy Spirit Yo soy rodeado por cañones de libertad Yo soy rodeado por cañones de libertad Yo soy rodeado por cañones de libertad Yo sé que tú me ves contada Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Sé que no harás otra vez No, no harás otra vez En ti confiaré En ti confiaré En ti confiaré En ti confiaré Tú eres fiel Confiado al Padre Tú siempre has sido fiel En ti confiaré Cuando me sacie en pie Tú eres fiel Confiado al Padre En tus manos estaré Tú siempre has sido fiel Tú siempre has sido fiel Tú siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Fluimos Fluimos Gracias por ver el video.